Miren qué mural tan simpático, recorre toda la calle, pero lo simpático es que son losetas hechas con calavera y cada calavera si te acercas tiene su nombre, este se llama Fred, este se llama Ronica, este se llama Babá, Bobby incluso si buscamos podría encontrar hasta tu nombre, pero el muralista, el artesano, nos dejó también acá unas siglas muy importantes que dice vivir y morir, todo lo que está vivo morirá, todo lo bueno y lo malo se acabará, todo lo que es fuerte y lo débil tendrá fin Bueno, pues es inicio de semana, échale ganas y recuerda que la vida con alegría nunca termina y que la muerte no es un fin, es una aventura para encontrarnos con el Señor